Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un nuevo videito más aquí, cocinando cosas fáciles y sencillas con Drusy. Como pueden ver, hoy voy a hacer unos ejotes con huevo. Ahora vamos a hacer algo muy, muy fácil. Nada difícil. Vamos a preparar unos ejotitos con huevo y a ver si nos queda bien nuestro video ahora porque puras fallas, ¿verdad? Ja, ja, ja. Bendiciones. Espero se la esté pasando bien hoy día 1 de noviembre, el primer día del mes. Y se nos va casi todo el año, ¿verdad? Estamos en noviembre ya. Sean todos muy bienvenidos y espero que les guste mi videito el día de hoy. Es un video corto, rápido, una comidita sencillita, súper sencilla porque vamos a comer sardinas enlatadas. Sardinas enlatadas, ejotitos con huevo que se le antojó a alguien. Y eso estaremos preparando el día de hoy. También con un arrocito blanco puede ser. Y nada más. Unos perminitos también, una ensalada de pepino con aguacatito y eso voy a estar preparando el día de hoy. Espero se encuentren todos bien. Bendiciones para todos. Y espero les guste este video entonces. Les estaré preparando ejotitos con huevo el día de hoy. Es algo muy fácil. Yo sé que esto todo el mundo lo sabe hacer, ¿verdad? Así que sigan viendo entonces. Vamos a seguir preparando nuestros ejotitos con huevo el día de hoy. Como pueden ver, mi gente, ya terminé de picar mis ejotes ya. Y ahora los voy a echar a hervir aquí a esta agua. Los vamos a poner a hervir por lo menos unos cinco minutitos. Se nos están cayendo todos al beso, eh. Así que después me va a tocar que recogerlos. Es cierto. Ay, ay, ay. Ahí está. Ya los puse a hervir ya. Facilito. Y luego los ponemos a freír. Los ponemos a freír y les ponemos huevitos. Y ya, rápido. Rapidito. Vamos a esperar a que se cocinen unos cinco minutos y luego los vamos a freír en cebolla, tomate, ajito, chile verde. Y ya les ponemos huevitos. Y quedan listos. Ok. Esperamos cinco minutitos más. Pueden ver, mi gente, ya hervimos los ejotes. Ahora vamos a ponerlos a freír con poquitito aceite. Bien poquito, ¿ves? Como puede ver. Al cálculo. Ya no lo mido porque ya tengo cálculo. Ya lo poquito uso. Y le vamos a picar poquita cebolla. Vamos a picar ese tomate también. Y ese chilito que ya lo, ya lo desvené. Le quité lo picante porque pican mucho esos chilitos serranos. Vamos a echar poquita cebolla porque para quien es la comida no le gusta mucho la cebolla. Pero yo siempre le pongo para el sabor. Bueno, pues esta cebolla. Vamos a mover ahí un poquito. Para que no se nos vaya a quemar la cebollita. Y le vamos a picar el tomatito. Solo tomatito porque son poquitos los cejotes. Un tomatito ahí. El chivito y el chivito también le vamos a picar bien. Finito. Y le ponemos a la cebollita. La cebollita ya se nos duele rápido, rápido. Eso es rápido. Eso es rápido. El juego está muy fuerte. Calentamos muy rápido nuestro sartén. Pero no importa. Queda rita así. Huelve rita la cebolla. Borradita. Quitamos el ojito el tomate. Lo picamos así. Igual el tomate ahorita al freírlo se va a deshacer. Así que no es necesario tanto. Tanta picadera. Así se ve. Se ve barato al freírlo acá. O al freírlo como le quedan de su. Aquí estamos friéndolo con poquitito aceite. Como pueden ver. Así no se le nota el aceite. Y aquí tenemos los huevitos. Vamos a ponerle unos seis huevos. Para que abunde el ojote. Unos seis huevitos. Vamos a poner sal aquí al tomate. Porque esta sal cuesta que agarres. Casi no salas mucho a la comida. Vamos a poner poquita sal aquí. Y también a los huevos. Vamos a poner poquita pimienta. Porque yo. Consomé no le pongo ni poquitos ni nada de eso. Ya he visto que hay personas que le ponen como. Sazonador. De pollo, de carne, no sé. Pero yo a eso no le pongo. Lo vamos a subir al juego. Porque si no, no se nos va a cocinar el tomate rápido. Aquí acá se está listo. Para poner los cejotitos. Ya que se frían el ratito también con el tomate. Y el chile. Decidí no ponerle ajo. Porque. No le gusta el ajo. Al quien se lo va a comer esto. Así que no. No ajo. Pero le pueden poner ajito picado. O ajo en polvo también. Y le da buen sabor también. Aquí me está quedando nuestro picadillo. Y ahora le voy a poner. Los cejotitos ya hervidos. Porque esto ya está listo para poner los cejotitos. Aquí los tengo ya previamente. Escurriditos. Ahora no tiene nada de agua. Los tenemos ahí. Y los freímos. Ahí está. Ya está chillando nuestro sartén. Con estos es rotitos. Vamos a freírnos ratitos así. Vamos a mezclar bien. Y mientras se esfríen un poquito. Le bajamos el fuego. Y vamos a abrir nuestras latas de. Nuestras latas de. ¿De qué es? Sardinas. Tuna. Le voy a decir yo. Porque es casi solo tuna. Y tú una acá. Podemos abrir nuestra sardina. A ver si la puedo abrir. Porque yo no le sé mucho a estas cosas. Yo soy una rápida con los cuchillos. Solo le meto la punta del cuchillo y rapidito. Pero veo que esto es rápido también. Aquí está. La lata está toda aplastada. Pero solo tenía fe. Lo que le era. Abre un poco fácil. Como la abrionate. Pero así. Si es posible. Ya la abriste. Hey. No hice un desastre. Ya se abrió nuestro. Nuestro feed. Ahora aquí quitarle. Oye, no me cae una cara. Esta es la lata. A parecer no se abrió bien. Solamente es la fachada. El lado de la lata. Porque no me abrió bien. No sabes. Acá se ve. Un grisito de metal a torar. Si es que está toda aplastada la lata. Ahí está. Ahí no nos vamos a cortar los dedos. Los dedos. Ahí queda. Nuestras sardinas. ¿Ves? Si me quedo a torar un pedazo ahí. Bien grande. Ahí está. Ahí ya sacamos la sardina. Vamos a ver nuestro dejote. Porque se nos van a quemar. Vamos a ver a los mandos. Aquí me voy a decir. Los pescadores. Ahí ya están quedando los dejotitos fritos. Le vamos a poner unos seis huevos. Si no, no seis huevitos lo voy a poner. Vamos a hacer generosos de huevitos. Aquí esto se los ponemos aquí. Nada que andarlos poniendo en un platito. Que batirlos. Si te echa la lana. Así va esto. Tan natural. Como debe ser. Sin ningún mate. Aquí nosotros lo podemos arreglar en el sartén. No pasa nada. De todas maneras. Va para nuestro estómago. Aquí lo podemos batir. Mira, no es necesario batirlo en un plato. No, nada de esto. ¿Ves? Se bate acá. Y ahí ya le pone más sal. A ver que no nos quedan simples. Porque esta sal, como les digo, es algo simple. Por eso a veces yo uso la blanca. Porque esta como que no da mucho sabor a la comida. Parece que le puse mucha, pero en realidad no sale tanto a la comida. Y así están quedando nuestros dejotes hervidos. Y después fritos con huevos. A ver. Los camarógrafos. Echese acá un close up. Con todos los poderes. Ahí está. Y así mi gente. Nos están quedando los dejotes con huevo. Así que ahorita les mostraré nuestro platillo dejotes con huevo. Y sardinas. Avocatito y pepino. Ahorita les estaré mostrando nuestro platillo. Cómo nos ha quedado nuestra comidita rápida, sencilla, económica. Como siempre mis platillos son rápidos, sencillos, económicos. Y humildes, como dicen muchos, ¿verdad? Pero en realidad no tiene nada que ver. Sencillitos, digamos. Así que sigan viendo. Les muestro cómo queda nuestro platillo de comida, sencillito. Puede ver mi gente, aquí ya está mi platillo. Así han quedado nuestros dejotes con huevo. Aquí está mi platillo ya con pepino, aguacatito. Y acá está nuestra sardina. Y le vamos a poner sardina aquí a un lado. Un plato diferente. Diferente a todos los que yo preparo, por supuesto. Vean. Así con su salsita de la sardina. Se puede comer un pedacito más porque todo esto es saludable y aparte no tiene grasa. Y más si no come todo el día, pues se puede comer este plato. Así. Pero si come tres veces al día, tiene que ser la mitad de este plato, por supuesto. Y así ha quedado nuestra cena sencillita del día de hoy. ¿Cómo les parece? Bueno, y muchas gracias por ver mi video. Bendiciones para todos. Y a los que no se han suscribido a mi canal, les invito a suscribirse a mi canal, a darle like, a compartirlo. Gracias, gracias. Muchas gracias por ver mis videos. Y nos vemos en otro próximo videito. Chao.